Pérez Esquer, sabemos que hay una recesión económica en México, que no es exclusiva de nuestro país, sino que ha tenido lugar en todo el mundo, y que esta recesión ha implicado ajustes en lo que se tenía programado de gasto y de ingresos para el año 2009 y lo será también para el año 2010. ¿Qué implicaciones tiene para nuestro país este contexto recesivo nacional e internacional? Bueno, Carlos, yo digo que en realidad estamos viviendo dos crisis económicas diferentes. Hay una que es atribuible, ciertamente, como mencionas, a la parte externa, al contexto internacional, la crisis financiera mundial, que vino como tal de fuera, pero que nos pegó igual a todos los países del mundo. Esa crisis nos provoca una caída en las actividades económicas del país y, por lo tanto, una caída en la recaudación por parte de la Secretaría de Hacienda. Ese hoyo presupuestario que se ha generado, derivado de esa crisis mundial, se está estimando en aproximadamente 155 o 160 mil millones de pesos para el año 2010. Es un hueco importante que hay que buscar la manera de subsanar para el próximo año. Por otra parte, tenemos una crisis derivada de que se está agotando ya el petróleo en nuestro país. Se está bajando la producción o la plataforma de producción de petróleo de manera drástica. Estábamos estimando un cierre de producción en este año de 2 millones 622 mil barriles diarios. Es la estimación para el cierre del año. Sin embargo, la estimación para el promedio del próximo año caería a 2 millones 500 mil barriles diarios. Si consideramos que venimos, hace muy poco, de una producción de 3 millones 300 mil barriles diarios, la caída es muy importante. Estamos hablando de una brecha de 800 mil barriles de petróleo diariamente que vamos a dejar de producir en el próximo año. Eso significa otro hoyo presupuestario más grande que el primero y que rondaría por ahí de los 200 mil millones de pesos. Estamos hablando entonces de un hoyo muy grande que hay que tomar las decisiones para solventarlo, de aproximadamente 360 mil, 370 mil millones de pesos. Esto, desde luego, ya comenzó en 2009, ya comenzó el problema en 2009. Tú recuerdas que ya el gobierno tuvo que tomar la decisión de hacer un recorte por 85 mil millones de pesos y además tomar recursos que pudo obtener por las coberturas petroleras que tenía, es decir, los seguros que había contratado la Secretaría de Hacienda para la ocasión, precisamente, que los precios del petróleo bajaran. Como así ocurrió, cobró esas coberturas y pudo subsanar con algo así como 347 mil millones de pesos el hoyo de este año. Pero el próximo año, bueno, pues ya tendremos que tomar decisiones con el paquete fiscal para subsanar el problema. Por eso es que el paquete viene con una serie de medidas que son, yo digo, de dos tipos. Aquellas que atienden a lo que es crisis mundial, o sea, crisis habrá de acabarse en uno o dos años, y otro conjunto de medidas que tienen que ver con atender lo permanente, que es el agotamiento del petróleo. Eso se va a convertir en un hoyo permanente que hay que subsanar. Entonces, el petróleo se acabó y punto. No hay manera de extraer petróleo ya de donde no lo vas a encontrar. De tal suerte que, por un lado, las medidas de carácter temporal las podemos clasificar en tres. Que son, por un lado, un déficit, que es tomar crédito por el orden de 60 mil millones de pesos. Hay un planteamiento por la Secretaría de Hacienda de que para el año 2011 baje ese déficit a 40 mil millones y que pudiéramos estar de nueva cuenta en equilibrio presupuestario ya en el siguiente año, en 2012. ¿Por qué lo plantea así? Porque la propia Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria obliga a que, en el caso de tener déficit, la Secretaría diga con claridad cómo va a hacer para volver al equilibrio presupuesta y, además, debe justificar por qué razones se está pidiendo autorización para tener déficit. Esta cláusula, este artículo de la Ley de Presupuestos no había sido utilizado desde su creación, que es muy reciente realmente, tiene unos cuantos años, pero no había sido utilizado, no había sido necesario acudir a un déficit de nueva cuenta en los últimos años y, por primera ocasión, la Secretaría de Hacienda está haciendo uso de esa facultad.